El voto de Romina Uri, Iñaki y Parra Aguirre. Hola Marte, buenas noches. ¿Cómo le va Romi? ¿Bien? Bien. ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo viene la mano? Bueno, yo voy a votar a una persona que me cae muy bien, ahora estoy media enojada. Habló de mí sin saber, sin preguntarme, tiene mi teléfono, siempre charlamos. Después dijo que Coti habla lo que escucha por los pasillos y que eso estaba mal y él hizo exactamente lo mismo. Así que la verdad que me dolió porque lo quiero, así que lo voy a votar a Martín. A Martín Salwe. Sí. Salwe, Salwe. Hace, digamos, le dice a Coti una cosa y él tampoco la hace. Ok. Se comió el voto así de frente. Así como se lo comió Coti, me parece que la respuesta vino por otro lado. No, bueno, fue malentendido, le pedí disculpas, le pedí perdón porque no estuvo con lo que pasó. Es por un comentario que hice leyendo el chat del streaming de Intrusos y en la edición quedó cortada la parte que leía el chat. ¿Y qué decía? Que contábamos un rumor que Romina estaba saliendo, se la vio a los besos con Nacho, de Gran Hermano, y eso lo comentaba una persona en el chat del streaming. Yo leí el chat y en la edición quedó como que contaba la noticia. No que alguien dijo eso en un chat. Puede pasar. Le pedí disculpas porque no está bueno, obviamente. Sí, se nota que no hace el topo y lo votó. Perfecto. Uh, señores. Ay, ay, ay. Bueno, señores, si viene...